La iglesia de Alejandro Bullón es como una estructura mafiosa de falso amor, ilusiones, fantasías, falsas promesas mezclado con los ingredientes o con el producto de un sucio negocio. Y ese sucio negocio es el sucio negocio de la fe. En esa estructura mafiosa todo cuesta dinero y cuando dije todo es todo porque en la estructura mafiosa de Alejandro Bullón creer cuesta dinero. Es donde único hay que pagar para creer, para tú creer todas las estupideces de este gran manipulador. Tienes que pagar diezmo, ofrenda y tiempo, mucho sacrificio.